Bueno gente, bienvenidos a otro video Hoy vamos a estar jugando un juego que me pidieron bastante que juegue en los comentarios Vamos a jugar Boom Simulator Que por lo que estuve viendo, se trata de un... Como de un pobre Se trata de... simulador de ser pobre Así que... Vamos para allá Bueno, lo voy a poner en mi idioma, gente Ahí estamos Y nada, arrancamos, boludo Ok, bueno, nos levantamos Estás vivo Me tenías preocupado, colega Está drogado, chaval Necesito rebuscar para encontrar comida, había ochotarra para sobrevivir Ok Busca algo como vestir en los cubos de basura cercanos Ok Oh, arrancamos, arrancamos Vamos a buscar comida en la basura No hay nada acá, nada acá Oh, hay un pan, boludo Come si quieres sobrevivir Ok Una manzana podrida Bueno, bien Oh, no tengo que tomar agua Es el GTA de pobres, boludo Literalmente, miren abajo a la derecha Parece un mapa de GTA Ah, se lo tengo que... El GTA 6 ¿Qué dicen? Aunque tenemos que recuperar el cuerpo a este chabón El maestro palomo What the fuck Ahora soy Luisito Comunica, boludo Sí, pero tu palomar está demostrado Seguro que los bugs robaron los pájaros mientras experimentaban con nosotros ¿Ah? Ok, es como mi auto Este es como mi auto, boludo Literalmente Mi auto es un carrito de compras Oh, mira, tengo hasta turbo Con shift Voy más rápido, boludo Mirá, voy más rápido que un auto Ja, ja, ja ¿Para qué quieren auto si voy más rápido con mi carrito de golf? Con mi carrito de compras Las misiones disponibles están marcadas con letras en el mapa Ah, literalmente son como... Como misiones Literalmente es como el GTA, boludo Listo, ya está Omití la introducción Así que vamos a empezar con nuestra primera misión A ver, ¿qué quiere este tío? ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¡10 dólares quiere! ¿Cómo acosar a la gente por dinero? ¿Tengo que buscar algo? Para mi hijo enfermo Para mi hijo enfermo A ver, hacemos así Please ¡Puntuación a más! Oh, muchísimas gracias Mi hijo te lo agradecerá Este, por favor Ay, muchas gracias Sos bastante bondadoso Muchísimas gracias Chaval, te pareces a... Te pareces igual al otro, boludo Debes ser tu hermano Vos sos el malo de la familia Sos un hijo de puta Ah, ah, ah Menos mal Gracias Lo convencí, boludo Lo convencí ¿Y vos? ¡Bolo, es un aldeano de Minecraft! ¡Es un aldeano de Minecraft! Amigo, dame dinero Gracias Eh, policía ¿Cómo tienes que dar dinero? ¿Cómo que una paliza? Esto es la policía corrupta Ah, no, no La policía no puede hacer eso Enfrente de la policía Mi hijo está un poco enfermo Muchísimas gracias, señora ¿Usted? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué más te vale? ¿Usted? Putos negros Obvio los negros ¿Cómo que no le interesa? ¿Usted es una mala persona? ¿Quiere ser mala persona o buena persona? Me parece que usted es una mala persona A ver Bien Ya tenemos 10 dólares Así que vamos a nuestro lugar Yo tengo que comer algo Tengo poca hambre Tengo poca comida Tengo panchos, boludo Tengo fucking panchos Consumir Ahí está Ok, voy a entrar en modo puñetazo Ah, ¿puedo pegar? ¿Qué pasa si le pego a un chabón? ¡Uy, uy, 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 uy! La puta madre La puta madre Uh, lo caí a piñas Andate, pa, hijo de mil Por no darme dinero, boludo Lo caí a piñas, boludo Encontraréis el pájaro en ese callejón Ok, está por acá, ¿no, el chabón? Acá está, acá está el hijo de puta Hijo de mil Ah, has perdido ¿Quieres depreder? ¡Sí! ¡Devolveme mi pájaro, amigo! ¡Devolveme mi pájaro! ¡No, el hijo de puta! Mira a alguien y púlsate para tirar el pájaro Oh, bueno, intenta que se mede encima O mejor me ha de tú Tomá ¡Uy! A su puta casa, boludo Bien, nos matamos Hola, pajarito Vamos, vamos, vamos a casa Por aquí Bueno, vamos a ir No, otro de estos La puta madre Mantén el tab y pulsar una habilidad de paloma Para equiparla ¿Cuál es mi habilidad de paloma? El shuriken Shuriken Ampunta con Q y click para usar la habilidad de paloma Acá en la cabeza Amigo, está re chetado esto, amigo Todo meado Bueno, vamos, vamos Tenemos que ir a algún lugar de paloma No sé Con la madre paloma No sé quién es la madre paloma Pero vamos, vamos para allá Ok, acá llegamos Uy, ¿qué es esto? Es el comandante bug Uh, hay que pelear, hay que pelear Hay que pelear Vamos a usar el pájaro Vamos a matar los primeros secuaces Ahora le voy a cagar a piñas Vení para acá Vení para acá, cagón Primero te voy a mear un poquito Y después te pego Te meo Y te pego Te meo Y te pego Y te meo Y te pego La técnica del meo, boludo La técnica del meo Lo meas Lo desconcentras Le iluminas la vista Y pum Puñetazo, boludo Ahí está, boludo Uy, casi me chocas Alto de mierda Uh, la señora paloma Literalmente se viste de paloma No sé qué onda ¿Qué pasa, tía? Hace mucho que yo te veía Amigo Mis palomas ya me han dicho Que lo han Lo que han hecho Esos malditos bugs Déjame echarle un vistazo A tu pájaro Tienes puntos de atributo Ah, puedo mejorar esto Gente Supervivencia Aumenta tu salud máxima Aumenta la posibilidad De encontrar objetos mejores Cuando rebuscas el basura Las semillas que plantan Crecen más rápido Combate la idea Se recuperan más rápido Y creo que voy a subir este Aumenta la salud máxima Y listo Bueno, vamos a hacer La siguiente misión Mirá este pibe Una misión secundaria, boludo Ven aquí Entreténme Y te recompensaré con creces Uh, bueno Vamos a mandar un poquito de dinero A ver A ver, a ver Hay que entretener a este chabón, boludo ¡Eh, Mr. Beast! Me encontré a Mr. Beast, boludo Sácate el pajarito de orina Sobre la gente que viste Con traje elegante Ya está, ya lo he dicho Hazlo y considero tu recompensa Ok, tengo que mearle A gente con trajes No, este es un policía Uh, está lleno de policías ¿Qué onda, boludo? Ese es mi traje Callate vos Tengo que ir a la zona rica ¿Dónde es la zona rica del país? Pero amigo, no hay nadie No hay nadie, gente Acá, 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 acá Uh Me quiso pegar, boludo ¿Cómo me vas a pegar? Oh, ese sí tiene traje A la mierda ¿Qué pasa? Rápido, rápido, rápido ¿Sais? Uy, ¿siete? ¿Ocho? No hay más gente, por favor No hay más gente, boludo No, no lo conseguí, boludo Uy Uy, me persigue la policía No, 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 no Chafado, boludo Chafado, la puta madre Me metieron en la cárcel No pasa nada Vámonos Me chafaron, boludo ¿Qué pasa si lo piso esto? Chau, gente Me voy a hacer la misión Me voy a hacer la misión Bueno, voy a hacer la última misión Y ya está, me parece ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está la última misión? Está en el loma del orto Ok, la última misión Que es con car What the fuck ¿Qué onda car, boludo? Es un puto payaso, car Es literalmente un payaso, boludo Le vas a car Mi saludo de mear Saltamos, salteamos, salteamos Deja que te echo un Uh, tengo que llevar una bomba Tengo que llevar una bomba ¿A dónde? Me quedé una bomba el forro ¿Cómo pisteo, eh? ¿Cómo pisteo? Voy más rápido que un auto Tengo que llevar el punto amarillo Abajo del mapa 30 segundos me queda La puta madre La puta madre No, estoy rápido, rápido, rápido Ok, estoy acá nomás, estoy acá nomás Ay, llevé Llevé, 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 llevé No Nunca te pide un payaso 4 estrellas, boludo Que esto es el GTA, boludo Yo no lo puedo creer, boludo Buen policía, buen policía Y yo creo que lo voy a dejar por acá Voy a mirarle a un taxi Ok Tomá, tomá para vos No vas a ver nada Limpiá un poco el auto Ay, bueno Bueno, gente Este primer capítulo De simulador de pobre Hasta acá Si les gusta Les traigo más Y si no les gusta No va a volver nunca más Al canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!